Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 y versículo 9, dice la palabra del Señor de esta manera. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Tenemos estas palabras del bendito Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo les rogamos un momento más de su fina y amable atención a las palabras de nuestro Dios que les vamos a explicar en esta tarde. Gracias a Dios por las personas que están con nosotros, por usted amigo, por usted Señor, que ha llegado para estar aquí en este lugar y así escuchar el Evangelio muy de cerca. Por las personas que nos escuchan alrededor de esta casa. A la distancia, allá en su hogar, tal vez ahí se encuentra el hombre o la mujer o allá en su negocio, donde quiera que se encuentra, dice la Escritura. Más, si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, oiga bien, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Porque es el hombre, es el hombre, el que llega a tomar esa decisión en su corazón, el que llega a tomar ese propósito en su alma. Porque el hombre, porque el hombre, porque la mujer sabe que tiene un alma y esa alma es de gran precio. Esa alma que tiene el ser humano es un alma, oiga amigo, que necesita de la salvación. Y es por eso que el Señor llega a hablarles, y esta tarde, Él trae bendición para ustedes. Pero ya le decíamos, le damos la atención a ustedes a la palabra bendita del Señor. Porque hay un enemigo del Evangelio. El enemigo del Evangelio se llama Diablo, oiga amigo. Oiga señor, oiga señorita, la palabra de Dios dice en los cuales el Dios de este siglo, que es el Diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. Dice que el Evangelio de la Gloria de Cristo, quiere llegar a la vida de los seres humanos. La luz del Evangelio quiere llegar a usted, pero hay alguien, el Dios de este siglo, dice que dice que Él trata de cegar, de estorbar, Él trata de que esa luz del Evangelio no resplandezca. ¿Cuál es la razón? Porque el Diablo dice que el Diablo no quiere que el hombre crea y se salve. Esto, muchas veces, usted no se da cuenta, usted no reacciona en todo esto. Han habido personas a quienes ustedes tal vez han conocido. Hay personas que han sido compañeros de ustedes o nuestros, hemos compartido. Pero mucha gente que hemos conocido, algunos murieron, murieron, pero no se fueron sin oír el Evangelio. Ellos escucharon. Lo que ha sucedido es que el estorbo del Diablo, lo que ha sucedido es que ese engaño los mantuvo sobre la tierra muy cegados y ellos nunca se dieron cuenta de esos peligros y no comprendieron esa voz del Salvador y lo rechazaron. ¿Y cuántos de ellos ya se encuentran, señores, en ese lugar del infierno? Donde esa oportunidad, ahí se ha terminado para ellos. Ahí ya no llega el mensaje del Evangelio en esta tarde con ustedes. Pero en este momento, ya le decía, el Señor llega a hablar. Él está llamando, trae un mensaje de bendición para cada hombre, para cada mujer que quiera recibirlo. La gran salvación, la esperanza de la vida eterna. Si usted lo acepta en esta tarde, será una persona bendecida, será una persona muy dichosa, porque estará preparada para ese encuentro con la venida del Señor Jesucristo o para ese momento cuando llega la muerte. En este momento, debe usted acatar, debe usted entender y recibir esa bendición que el Señor tiene para su vida. Estamos leyendo en este texto estas palabras. El Señor decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. El Señor muchas veces, Él se dio a conocer, poniendo ejemplos para que el hombre, para que la mujer, lo pudiera entender. Él en una ocasión, Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, señores. Él decía en otra oportunidad, yo soy el pan de vida, el que cree en mí, no morirá eternamente, decía el Señor. Y muchas veces, el Señor hablaba de alguna manera razonable para que pudieran entender la forma en que Él estaba hablando lleno de amor, esa voz bendita del Salvador. Pero esta vez, Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo a esta puerta. El Señor decía, hablando de una puerta de salvación, también el Señor nos muestra en su palabra que esa puerta, que esa puerta se llama puerta de esperanza. Esa puerta se llama puerta del cielo. Se llama puerta de bendición para todo aquel que quiera entrar, que quiera obtener esas bendiciones. Pero dice el Señor, y yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Muchas personas no han querido entrar. Y no ha entrado usted, amigo. Verá que no ha aceptado al Señor Jesucristo. No ha entrado usted, Señor. Verá que no ha aceptado al Señor Jesucristo. Muchos años Él está hablando, le está llamando. Pero esta tarde quisiera decirle que el Señor, Él se presenta y Él está hablando esta vez más. Pero debe entender que hay algunas cosas que debe darse cuenta, que pueden ser obstáculos para su vida, para no entrar, porque hay cosas que no se da cuenta, que han sido ese estorbo. Por esa razón, aún usted se encuentra todavía fuera. Pero el Señor dice, y yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. Vamos a ver la palabra del Señor. Veamos la Escritura, el Evangelio según Mateo. El capítulo es el 24, y dice el texto, el 38, en adelante dice, porque como en los días de Noé, oiga bien la palabra, porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, tirando en casamiento, hasta el día, en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Estas palabras nos interesa. El Señor recordaba un acontecimiento que sucedió hace unos miles de años. El Señor estaba hablando de la historia, en el tiempo de este hombre, este hombre justo, que era Noé, y la palabra de Dios dice, que como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, dice que la gente estaba comiendo y bebiendo, estaba casando y dándose en casamiento, dice que ellos no entendieron, hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, dice la palabra de Dios. Bueno, que podemos entender, en estas palabras, quisiera decirle, porque estamos pensando, el mensaje es, como dijo el Señor, y yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, en ese entonces, Dios había dicho a Noé, hazte un arca, de madera de góper, le harás una puerta, Dios le dijo, entrarás, ahí tú y tu familia, y los animales, que yo te diré, Él le dio las órdenes, señores, la escritura dice, que en ese tiempo, Noé fue llamado, pregonero de justicia, porque Él hizo este arca, Él hizo la puerta, Él estaba, dando a entender, que ese arca, era el medio, de salvación, y este pregonero, de justicia, Él habló a las personas, Él habló, a aquellos, habitantes, de la tierra, en ese entonces, señores, la palabra dice, ellos, no entraron, dice la palabra, para que solamente, ocho personas, entraron, en el arca, Noé, su esposa, dice, sus tres hijos, y las mujeres, de sus hijos, entraron, en el arca, pero, ¿por qué no entraron? ya se ha puesto a pensar, ¿por qué no entraron? es el pensamiento, y el mensaje, para mostrarles, en esta tarde, dice la palabra, ellos no entraron, porque estaban, comiendo, bebiendo, casando, dándose en casamiento, quiere decir, que esa puerta, estaba abierta, alta, pero, ellos, tenían, entretenimientos, ellos, tenían, ocupaciones, quiere decir, que ellos, tenían, estas, ocupaciones, en los placeres, de la vida, el tiempo, avanzaba, llegó el momento, la palabra, dice, y Dios, le cerró, la puerta, al arca, solamente, Noé, y su familia, entraron, y aquellos animales, bueno, dice, vino el diluvio, y se los llevó, a todos, esta tarde, no estamos, con los antidiluvianos, estamos, con ustedes, que nos escuchan, usted amigo, a la distancia, allá en su casa, usted que escucha, y puede ver, en esta ocasión, en esta tarde, y escuchar, la palabra de Dios, con usted, joven, con usted, señor, aquellos no entraron, comiendo, bebiendo, casando, y dándose en casamiento, grande era el entretenimiento, y no entraron en el arca, esta tarde, dice el señor, y yo soy la puerta, el que por mi entrare, será salvo, yo sé que usted, ha pensado, en su salvación, ha pensado, de alguna manera, acudir a Cristo, pero el entretenimiento, los placeres, de este mundo, los vaivenes, de esta vida, han sido obstáculos, los años se van, el tiempo se va, y usted no quiere, entrar en esa puerta, que hoy está abierta, pero en esta tarde, el señor dice, que él trae salvación, le trae vida eterna, tiene que abandonar, los placeres, de esta vida, porque por ello, se está quedando, no ha querido entrar, no ha querido prepararse, y son obstáculos, para su vida, y no sabemos, la muerte, le puede sorprender, y usted está afuera, no está preparado, en este momento, yo sé que usted desea, la gran salvación, la vida eterna, pero el señor, le está llamando, vamos a ver la escritura, otro texto, la palabra de Dios, el evangelio, según San Lucas, en el capítulo 15, el evangelio de Lucas, versículo, es el 25, en adelante, dice, la palabra de Dios, y su hijo mayor, estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca a la casa, y oyó las danzas, llamando a uno de los creados, le preguntó, que era aquello, él le dijo, tu hermano, ha venido, y tu padre, ha hecho matar, el becerro gordo, por haberle recibido, bueno y sano, entonces, se enojó, y no quería entrar, oye, como dice la palabra, en esta ocasión, estamos viendo, esta historia, este hombre, que tenía dos hijos, la palabra de Dios, dice, que uno de ellos, el hijo menor, era el hijo pródigo, el derrochador, de los bienes de su padre, pero dice la palabra, que este pródigo, estando lejos, él un día vino, llegó a su padre, el padre lo recibió, el padre, le dio entrada, e hizo fiesta, pero luego dice, el hijo mayor, viniendo del campo, este enojado, porque habían recibido, aquel pródigo, derrochador, dice que él, enojado, él no quería entrar, oiga amigo, porque causa, mucha gente, no entra, esa puerta, de salvación, porque mucha gente, no entra, en la puerta, de esperanza, en la puerta, de bendición, en la puerta, del cielo, estamos viendo, aquel, no quería entrar, a causa, de su hermano, quisiera decirle, algo amigo, han habido, algunos obstáculos, que tal vez, ha visto usted, sobre esta tierra, hay quienes, se han expresado, y yo no voy a, llegar, a ese lugar, o a esa iglesia, o no me voy a, congregar, con estos cristianos, porque allí, está, fulano de tal, porque no me gusta, la acción, de ellos, cuantas veces, esto, ha sido, un gran obstáculo, para que usted, no ha entrado, en esa puerta, de salvación, en esa puerta, de esperanza, en esa puerta, que lleva al cielo, usted no ha procurado, porque ha visto, algo, que no le parece, pero en este momento, quisiera decirle, que este padre, él está llamando, él recibe, a los pecadores, él recibió, aquel pródigo, él está llamando, porque esa puerta, está abierta, esa puerta, es Cristo, ese medio, para ir al cielo, para dar salvación, esperanza de vida, porque Cristo, para esto, él murió, él derramó, su sangre, de su costado, y en este momento, Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, para recibir, la gran salvación, para entrar en la puerta, la puerta, esperanza, puerta de salvación, ya le decía, aquellos no entraron, porque estaban comiendo, bebiendo, casándose, casándose, dando en casamiento, los placeres, de esta vida, estos fueron, los obstáculos, en este momento, el Señor, ha llegado, debe abandonar, los placeres, de esta vida, debe pensar, en su alma, amigo, debe pensar, en que usted, tiene un alma, que debe ser salva, y esta tarde, en el nombre del Señor, Jesucristo, le invitamos, desea aceptar a Cristo, desea entrar, por esa puerta, de salvación, tenga el valor, Jesucristo, ha llegado, a este lugar, Él está llamando, Él trae salvación, y vida eterna, solamente, decidase, tenga el valor, diga Señor, y yo acepto, tu palabra, y yo me arrepiento, de mis pecados, y yo hoy, creo, que tú eres, mi salvador, Él está llamando, Él quiere salvar, Él quiere perdonar, Él no quiere, que usted siga, allá afuera, caminando, en el pecado, hacia ese lugar, de condenación, porque ya decía, usted está afuera, amigo querido, usted no está preparado, la muerte, le va a sorprender, la muerte, que no avisa, la muerte, que está cerca, a un paso, del ser humano, está la muerte, va a llegar la muerte, y se va a morir, se va a ir al infierno, se va a ir al lugar, de condenación, se va a ir al lugar, de tormento, donde no habrá, oportunidad, esta tarde, el Señor, Él ha llegado, Jesucristo dice, aquí yo estoy, a la puerta, y llamo, si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo, el Señor, está llamando, Él trae bendición, trae salvación, para su alma, la puerta, está abierta, alguna persona, que quiere prepararse, que dice Señor, cuántos años, el bendito Salvador, Él está llamando, ha endurecido usted, el corazón al Señor, que le ha pasado, cuál es el obstáculo, la vergüenza, la vanagloria, la vida, que le ha pasado, porque se queda, en este momento, el Señor le llama, que dice amigo, no está preparado, no es algo usted aún, en este momento, Jesucristo le llama, Jesucristo dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados, y cargados, y yo os haré descansar, Él trae descanso, trae bendición, trae salvación, trae vida eterna, alguna persona, que lo quiera aceptar, en el nombre del Señor, Jesucristo, la invitación, para todos, que dice amigo, que nos escucha, allá donde se encuentra, allá a lo lejos, aquí con nosotros, Cristo le salva, Cristo le perdona, Cristo trae bendición, trae salvación, trae vida eterna, no se quede, no se quede, mire usted, lo que dice el Señor, en su bendita palabra, vamos a leer, la palabra del Señor, Evangelio según Lucas, vamos leyendo, el capítulo, es el 13, versículo 24, y 25, dice, lo que le resta, lo que debe usted hacer, dice la palabra, esforzaos, a entrar, por la puerta, angosta, porque os digo, que muchos, procurarán entrar, y no podrán, después que el padre, familia, se haya levantado, y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis, a llamar, a la puerta, diciendo, Señor, Señor, entonces, Él, respondiendo, Dios, dirá, no sé, de dónde, sois, el bendito, Señor, Él decía, esta ocasión, esforzaos, a entrar, por la puerta, por la puerta, angosta, porque os digo, que muchos, muchos, procurarán, entrar, y no podrán, cuando el padre, familia, se levantare, y cerraré la puerta, estando fuera, empecéis, a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrelo, Señor, Él dirá, nos conozco, de dónde sois, el Espíritu Santo, dice, oigan, señores, que esa puerta, está abierta, esa puerta, de salvación, puerta, de esperanza, pero esa puerta, se va a cerrar, el padre, familia, y ya está, para cerrar, esa puerta, pero muchas personas, no han entrado, el padre, familia, y ya está, para cerrar, esa puerta, pero tú, aún estás fuera, y ya el padre, familia, está, para cerrar, esa puerta, pero, porque no quieres, porque te quedas, aún es el pecado, porque no procuras, prepararte, en este momento, porque ese momento, cuando esa puerta, se va a cerrar, esto será, cuando venga, el dueño del Evangelio, el Señor Jesucristo, la iglesia, se va a ir, el Evangelio, se va a terminar, la escritura, dice, el Evangelio, tuvo un principio, y tendrá, un final, señores, el final, no lo sabemos, puede ser, en esta tarde, puede ser, en este momento, puede ser, en esta noche, en este, en este, fin de semana, no sabemos, pero dice, que ya Cristo, viene, Cristo, viene por la iglesia, la puerta, se va a cerrar, y donde estarás, amigo, quieres quedarte, para sufrir, la ira de Dios, sobre la tierra, verdad, que no quieres quedarte, no has entrado, en esa puerta, pero en este momento, el Señor, está llamando, yo sé, que ha deseado, has pensado, en prepararte, bien, has pensado, porque tienes un alma, y así, ese alma, necesita de Cristo, pues en este momento, en el nombre del Señor, Jesucristo, ven amigo, ven a Él, Cristo, te está llamando, no te quedes, no te quedes, fuera de la puerta, no te quedes, para sufrir, la ira de Dios, el Señor, ha llegado, Él trae salvación, Él trae vida eterna, Jesucristo, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrares, será salvo, aquellos no entraron, porque están en placeres, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, aquel hombre no entró, porque estaba molesto, pero en este momento, el Señor te llama, cuál ha sido el obstáculo, no le hagas caso, porque es obstáculo del diablo, cuál ha sido el tropiezo, no lo hagas caso, si es la vergüenza, es el que dirán, no lo hagas caso, en este momento, Jesucristo, trae bendición, Él trae salvación, Él trae vida eterna, quiere recibirlo, ven amigo, ven a Cristo, Cristo le está llamando, el Señor le está llamando, Él le quiere salvar, Él le quiere llevar al cielo, esa sangre preciosa, la sangre de Cristo, tiene poder, sin igual poder, para limpiar tu alma, que está manchada, el pecado, no importa, el pecado que hayas practicado, sean conocidos, o ignorados, Cristo trae salvación, trae vida eterna, Él te está llamando, no lo dejes, no lo dejes, el Señor te llama, el Señor te salva, el Señor te perdona, el Señor te quiere llevar al cielo, porque te quedas, un día lo vas a llorar, un día lo vas a aventar, un día va a ser demasiado tarde, pero en este momento, sientes el deseo, de aceptar al Señor Jesucristo, tu corazón lo siente, siente la bendición, de la palabra de Dios, pues el Señor te llama, arrepiente tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, recibalo, reciba en este momento, Él está llamando, a alguna persona, que dice amigo, puedes aceptarlo hoy, lo puedes recibir, ahí te encuentras, ahí acepta a Cristo, ahí puedes arrodillarte, ahí Cristo te perdona, ahí puedes prepararte, ahí Cristo te salva, Él te está llamando, no rechaces esa voz, la voz del Salvador, porque Él es el que te salva, Él es el que te perdona, no lo desprecies, en esta tarde, Cristo, Él ha llegado, y trae salvación, para tu pobre alma, porque te quedas, porque te detienes, a aquel hombre le dijeron, entra bendito de Jehová, porque estás fuera, porque te quedas, la puerta está abierta, porque te quedas, la bendición, está muy cerca, la palabra Dios dice, muy cerca de ti, está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, que si confesares, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, serás salvo, yo sé que deseas creer, deseas aceptar a Cristo, cuánto tiempo has deseado, y la oportunidad se pasa, cuántas veces has llorado, has pensado, en aceptar al Señor, pero ha pasado, ese tiempo, esa oportunidad, esta vez nuevamente, llega el Señor, Él te está llamando, Él te quiere perdonar, que dice amigo, ven a Cristo, ven a Él, un poco, y terminamos, con este mensaje, en este poco de tiempo, le invitamos amigo, no se queda, no se queda, ahí fuera la puerta, Cristo llama, Cristo busca, Él perdona, Él salva, Él está llamando, Él quiere llevar al cielo, esa puerta, está abierta, arrepiéntase, de sus pecados, antes que sea demasiado tarde, cree en el Señor, Jesucristo, Él quiere perdonar, Él quiere salvar, Él quiere llevar al cielo, Él quiere dar, la esperanza de vida, la entrada al cielo, la bendición en su vida, la gran salvación, desea aceptarlo, alguna persona, el Señor está llamando, en esta tarde, buenos señores, el tiempo nos marca, la invitación está abierta, a una persona, que quiere ser salva, ven amigo, ven a Él, Cristo te llama, Cristo te salva, Él te perdona, Cristo dice, yo soy, la puerta, el que por mí entrare, será salvo, alguna mujer, que quiera prepararse, que quiera obedecer, al Evangelio, quiera aceptar a Jesucristo, ven señorita, ven Cristo, ven a Él, cree en el Señor, Jesucristo, cree en Él, ahí Él se encuentra, ahí, ahí acéptalo, ahí recibalo, Cristo está llamando, y oiga bien, acéptalo, recibalo, y el momento, en que ustedes lo hagan, nunca se le va a olvidar, que la sangre preciosa de Cristo, limpia todo pecado, y que Dios bendiga sus palabras.